A que se nos vuelan a visitar, porque se nos vuelan a subir, la vera de luz se nos vuelan, porque se nos vuelan a dejar, a que se nos vuelan a necesitar, porque se nos vuelan a subir, porque se nos vuelan a poder ser nadie. ¡Suscríbete al canal!